Gran parte del país amaneció este martes con novosidad y lluvias. De acuerdo con los expertos, eso es parte de la afectación de la zona de convergencia intertropical. Para este martes, se espera que las lluvias se mantengan principalmente en el Pacífico y zona norte. Pacífico, aguaceros, con tormenta, aislados, zona norte, sobre todo tarde-noche. Zona norte también, como tarde-noche, con algunas lluvias, no tan intensas, pero sí digamos que con algo de tendencia importante hacia la zona de Opala, por lo que ha venido ocurriendo. Y el Caribe, con novosidad y algunas lluvias, sobre todo hacia el final de la tarde, primera hora de la noche. Para este jueves, se espera el paso de la onda tropical número 13 por el territorio nacional. Este miércoles, valorarán las condiciones que pueda traer consigo esa onda. Bueno, como hemos venido observando, las condiciones suelen ser inestables, importantes en cuanto a las lluvias, que están acompañando a las ondas últimamente, así que siempre mantener mucha precaución. Evidentemente, cuando se acerque el día jueves, vamos a estar, desde miércoles, perdón, avisando y dando un panorama real de lo que podríamos estar esperando. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla para Opala, verde para el Pacífico y cantones de la zona norte como Los Chiles, Huatuzo y San Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias!